El taller de capacitación para un mejor desempeño de responsabilidades como ediles se tendrá en Nogales a través de la Coordinación Estatal de Regidores y Síndicos del Partido Acción Nacional para ultimar detalles de este encuentro acudió el Coordinador Estatal de Regidores y Síndicos del PAN conformada por 180 funcionarios de Elección Popular. El objetivo de la Coordinación del PAN es trabajar en conjunto, en equipo, en unidad con todos los regidores del Estado. Nos estamos capacitando en los diferentes temas que nos competen tanto en Cabildo y también como ciudadanos. También el hacer esos programas que beneficien y estar del lado siempre buscando el bien común en nuestros municipios y del lado con todos ustedes. Esa es nuestra misión y precisamente hace el mes de junio hicimos el primer taller en Abojoa y próximamente nos va a tocar ahora a los regidores tanto de Nogales como de los municipios vecinos. ¿Este taller en qué consiste? Por ejemplo, vemos los temas de las comisiones, vemos igual temas de la cuenta pública, de todos los temas que competen en un Cabildo, donde la mayoría de los regidores, por ejemplo aquí en Nogales tienen los temas ya, la verdad que muy eficientes los regidores y queremos igual que todos los regidores del Estado, de todas las regiones, de la Sierra, del Sur, igual del Norte, tengan los conocimientos necesarios y poder representar dignamente a los ciudadanos que confiaron en nosotros. ¿Quién expone esta información? Nosotros como coordinación nos reunimos periódicamente para ver los temas de interés. De igual manera nos acercamos a los regidores de los municipios, los escuchamos y vemos los temas de interés que ellos tienen y de ahí nos basamos para poder analizar los talleres que vamos a realizar. Gracias.